Necesito un pantalón talla 44, llevo esperando uno, un año por uno. Ese es el mensaje que están viendo ahí de un guardia civil, de un agente, pidiendo un intercambio gratuito de prendas de abrigo a sus compañeros. Los miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil han creado un grupo en redes sociales para hacerse con uniformes usados de invierno, intercambiándoselo entre ellos. Denuncian que llevan años esperando la dotación de prendas de abrigo o trajes de agua, pero no les llegan. En ese grupo, solo en ese grupo, hay ya 317 agentes intercambiando material. Nos atiende Pedro Carmona, el exsecretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, todo esto ocurre a raíz de nuestras demandas hacia la Dirección General de Tráfico y hacia la Dirección General de la Guardia Civil para requerir a ambas direcciones que doten al fin ya a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico del vestuario para el próximo clima de invierno que se aproxima. ¿Es cierto lo que denunciáis? Que alguna gente sí tiene prendas de este tipo, pero las tiene tan deterioradas que no las puede usar. Así es. Recordamos que estas prendas son equipos de protección individual, porque tienen un poder reflectante. Y hay compañeros que sí tienen estas prendas, que incluso no las han usado por cambio de compresión. Entonces, ante la falta de vestuario de compañeros que están ingresando en la agrupación recientemente, que no tienen prendas para vestuario para el clima riguroso, por ejemplo, en la zona norte de España, donde ya sí está haciendo frío, y la falta de soluciones de la DGT y de la Dirección General de la Guardia Civil, no nos ha quedado más remedio que crear este grupo y al más estilo de la aplicación de Wallapop, poder intercambiar y que los agentes subsanen ese problema de falta de vestuario para realizar el servicio. Claro, porque en el caso de una gente que no tenga su ropa o la tenga rota, yo qué sé, no puede ponerse un forro polar cualquiera de una marca comercial, no puede. Desde AUGC hemos solicitado a la agrupación de tráfico el poder utilizar otras prendas, porque hay compañeros que han ingresado recientemente a la agrupación, vienen de otras unidades, por lo tanto tienen otro tipo de vestimenta, y han solicitado poder utilizar, por ejemplo, el abrigo que estaba utilizando anteriormente en otra especialidad o destino. La contestación de la agrupación de tráfico ha sido rechazada, dice que solo se puede utilizar prendas que son asignadas dentro de la agrupación de tráfico, pero claro, el problema existe cuando los guardias civiles de tráfico que están realizando el servicio no tienen esas prendas para poder ponérselas durante el servicio. Nada, Pedro, ¿qué os han dicho los mandos superiores? Bueno, pues quedamos a la espera, es igual que otro problema con el tema de los cascos. Recientemente una pregunta parlamentaria que se dirigió hacia el ministro del Interior, la contestación nos dice que, bueno, es que se están pidiendo pero no terminan de llegar y que si no hay, por ejemplo, cascos o abrigos o chubasqueros para utilizarlo durante el servicio, pues bueno, que se utilice en vehículos de cuatro ruedas en el caso del personal que no tenga casco o que no se utilice simplemente el material que no sea de la agrupación de tráfico. Entonces no dejan de darnos alguna solución. De ahí el crear este grupo y, bueno, que los agentes puedan intercambiar prendas y buscar de algún modo una cierta solución. Pedro Carmona, Asociación Unificada de la Guardia Civil, gracias por estar en boca de todos. Muchas gracias. Fijaos el debate que teníamos antes sobre los impuestos. Los impuestos también son esto, que los agentes de la Guardia Civil no tienen que estar pidiéndose entre ellos el abrigo para poder hacer su trabajo. Sobre todo porque hemos estado viendo un desfile de la hispanidad y yo creo que hay que enseñar las dos caras de esto, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo las fuerzas de seguridad del Estado desfilan con placas muy brillantes, con uniformes muy lustrosos, pero esta es otra realidad, que en el Wallapop tienen estas necesidades. Yo creo que esto es histórico. Esta reivindicación de la Guardia Civil y que es uno de los cuerpos de seguridad más maltratados, creo que es obvio y que las diferencias salariales lo demuestran a veces hasta 600 euros, ¿no? Con respecto a un cuerpo de seguridad autonómico. Yo creo que precisamente es el escenario donde tiene que reivindicarlo, que hay que decir, oye... Hombre, el Ministerio del Interior es el que tiene que pagar esto uniforme, porque ¿qué hace el Gobierno Central con los miles de millones que está ingresando por la subida de los precios? ¿Dónde está? Pues ahí también tiene que estar. También ahí tiene que estar, porque el Gobierno no se puede gastar dinero en propaganda. Venga, gasto social, porque esta señora que ha hablado, que decía, Diego, no va a pagar ella la crisis, sí la va a pagar, porque cuando dentro de dos años haya que congelar las pensiones, porque Europa nos imponga el déficit... Sí, sí, sí.